Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, aleluya Solo esa sangre puede limpiarlo, esa sangre puede liberarlo, aleluya Poderoso es nuestro Dios Eres digno de abrir los sellos, Señor Eres digno de abrir los sellos, Señor Porque fuiste inmolado Y con tu sangre me has salvado Porque fuiste inmolado Y con tu sangre me has levantado Porque fuiste inmolado Y con tu sangre me has salvado Porque fuiste inmolado Y con tu sangre me has salvado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Porque fuiste inmolado Y con tu sangre me has salvado Porque fuiste inmolado Y con tu sangre me has salvado Porque fuiste inmolado Involado y con su sangre me has levantado porque fuiste. Involado y con su poder me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, poderoso es nuestro Dios, aleluya. Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser exaltado, aleluya. Él es digno que todos le adoremos, que pequeños y grandes adoren el nombre de nuestro Dios, aleluya. Que por su gracia y su misericordia estamos aquí, aleluya. No porque éramos buenos, poderosos es el nombre del Señor. Fue la misericordia de Dios que nos alcanzó, aleluya. Oh, maravilloso es su nombre, aleluya. Grande es su nombre, Señor. Oh, mi alma bendice el que vive y reina por los siglos de los siglos. Me has tomado en sus brazos y me has dado salvación. De tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor ha derramado mi corazón. No sabé agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora, mi amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor, de tu amor ha derramado mi corazón. Aleluya. No sabé agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darle ahora, mi adoración. Aleluya. 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 Lo único que puedo darle a mi Rey es solo adoración. Aleluya. Porque no tengo como pagarle todo lo que me ha hecho, bendito Dios. Aleluya. Porque no tengo como pagarle de donde Él me ha sacado. Aleluya. herelle. Aleluya. No tengo como pagarle a mi. Pero, amor y mi dios. Aleluya. Baja de siempre. Andamos. Call Eduardo. bitternesso. ¿Cómo har pecado a mi? De siempre? Tiene tomen. Dos Effectsos. Advento a mi de siempre. Aleluya. Aleluya. Al cortevo. Siguiente. El magro de siempre. Madrevo. Visual Ice. Dios. Solo Él lo puede hacer, solo Él puede llenar ese vacío, aleluya. Que ni un hombre puede llenar, que ni un vicio puede llenar. La marihuana no puede llenar, el mundo no puede llenar ese vacío, aleluya. Solo Jehová, solo Él lo puede hacer, bendito Dios. Tu sangre tengo entrada hacia el dolor celestial, puedo entrar confiadamente ante Ti, aleluya. Porque en los mil lugares celestiales, amados hermanos, aleluya. Para Él somos valiosos, bendito Dios. También para el mundo no seamos nada. Pero para Dios de los cielos es algo precioso, aleluya. Porque no se ha comprado a precio de sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. 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 Aleluya. Gracias mi Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Santo, aleluya, por darlo la oportunidad Señor, de estar adorándole Padre Eterno, aleluya, gracias por tu iglesia Señor, por cada uno Padre Eterno que se hace presente Señor amado, por los que lo van a estar viendo también Señor ahí Cordero Santo, ahí sea tu gloria descendiendo Señor, ahí sea tu presencia fluyendo Padre de gloria, ahí Señor llegue tu presencia Padre, porque para ti no hay distancia Señor, oh Cordero Santo, tu miras un corazón humillado delante de ti Señor, ese tú no desprecias Padre Eterno, aquel que se humilla delante de tu presencia Jehová, reconociendo que somos imperfectos, que fallamos delante de ti Señor, poderoso Dios, aleluya, gloria a su nombre, aleluya, oh Santo levantemos nuestras manos, es señal de gloria, bendito sea el nombre del Señor, hay poder en el nombre de Jesús, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de su presencia, a descender su poder a los que estamos aquí, yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, yo creo en ti Jesús, en lo que harás en mí, Jesús, de lo que harás en mí, Jesús, de lo que harás en mí, Jesús, aleluya, oh Santo levantemos nuestras manos, y en lo que harás en mí, Jesús, en lo que harás en mí, Jesús, de lo que harás en mí, Jesús, de lo que harás aquí, Poderoso Dios Porque la gloria vuestra será mayor que la primera La gloria vuestra será mayor que la primera Poderoso es el nombre de Jesús Porque adoramos un Dios de poder Adoramos a un Dios de poder, aleluya Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe la gloria, recibe la honra Que es para ti, que es para ti mi Jesús Recibe la gloria, recibe la honra Que es para ti, que es para ti mi Jesús Yo quiero ser un adorador Conforme a su corazón Yo quiero ser un adorador Para tu gloria, mi Jesús Jesús, recibe la gloria, recibe la honra Que es para ti, que es para ti mi Jesús Recibe la gloria, recibe la gloria Recibe la honra, que es para ti mi Jesús Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Para su gloria, oh mi Jesús Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Recibe la gloria Somos adoradores, aleluya Somos adoradores de ese Dios Santo Oh mi alma le alaba Mi alma bendice, mi alma glorifica El nombre del Señor, aleluya Oh para él es la gloria Para él es la gloria Cántale, aleluya Cántale, aleluya Con toda su fuerza Cántale con todo su corazón Oh mi alma le alaba Porque él merece, aleluya Es alabanza, aleluya Porque todo lo que respire Alabe al Dios vivo Alabe al Dios vivo, aleluya Porque él está en este lugar Él es digno de toda gloria Él es digno de toda alabanza Él es digno que su pueblo Alabe su santo nombre Oh mi alma le alaba Oh mi alma le alaba Mi alma le alaba Señor Mi alma le alaba Dios eterno Oh adoradores del Dios vivo Queremos ser Adoradores del Dios vivo Queremos ser Oh hay poder, hay poder, hay poder Levante sus manos Y dele gloria al Señor Oh poderoso es su nombre mi Dios Poderoso es su nombre Oh aleluya Alabamos su nombre Oh dígale cuánto le alaba Dígale cuánto le necesita Oh si porque él está en este lugar Su presencia está en este lugar Aleluya Él se pase en este lugar Aleluya